Precisamente quería consultarte porque conocimos esta mañana de la partida de esta joven venezolana junto con su pequeña bebé de tan solo tres meses de edad, pero hay más información de la comunidad venezolana en la zona, Andrés. Sí, a ver, lamentablemente esto es una realidad que ha pasado en Valencia, hubo una riada en el 57, otra en el 82, o sea, que es una zona que casi como, por ejemplo, Miami, el tema de los tornados, los huracanes que están siempre presentes, pues aquí las riadas forman parte de la historia reciente del valenciano. No nos esperábamos una riada en el 2024 porque se había hecho un desvío del río Turia, que era como el principal río de la ciudad de Valencia, entonces para la conciencia colectiva era como de que eso ya era como algo del pasado, o sea, que ya no era algo que podía estar presente y creo que tomó por sorpresa a autoridades, tomó por sorpresa a todos los cuerpos de protección del Estado y sobre todo a las personas. Y la zona en que, para que nos situemos las personas que no están en Valencia, justo lo que fue la Valencia capital, las reformas que se hicieron, pues salvaron a la ciudad porque se pudo desviar el agua al mar. Y la zona que se vio afectada fueron los alrededores, el área metropolitana de Valencia, que son pequeños pueblos de 20.000, 25.000 habitantes que bordean la ciudad. Pero esos son sitios donde los alquileres son mucho más económicos, que no son los núcleos urbanos, y donde hay una población migrante muy amplia, hay una gran cantidad de migrantes que residen en esos municipios y sobre todo, pues en nuestro caso, venezolanos, que somos una de las poblaciones más grandes de la comunidad valenciana, casi 60.000 personas de un millón de habitantes migrantes, 60.000 son venezolanos. Entonces somos una población bastante importante y en el área metropolitana de Valencia puede haber por lo menos el 30% o 40% de esa cifra. Tenemos, pues creo que dos o tres desaparecidos que están aún pendientes, tenemos personas que están heridas y el caso más importante ahora, pues es la trágica pérdida de Lourdes y de su hija de tres meses, que ella se encontraba en el epicentro. Para las personas que no están, como que no han leído mucho la noticia, el tema fue que se explotó una parte de un río que estaba seco, que se hace como salida al mar, se explotó justamente una localidad que se llama Paiporta, y eso fue el epicentro. Lourdes y su familia vivían en esta zona y ellos huyendo de todo el desastre, pues el agua los atrapó. Entonces tenemos ahí esa trágica y lamentable noticia, que bueno, yo creo que todos estamos costerno muchísimo a la comunidad venezolana esta mañana cuando lo vimos porque pasamos por todos los grupos de WhatsApp, que si alguien la había visto, de que si la habían encontrado, porque se habilitaron puntos para que la gente durmiera en una zona que se llama la alquería del básquet y otro que es el polideportivo La Pechina. En centros comerciales como el IKEA, por ejemplo, tenían miles de personas dentro que estaban resguardándose, que caerán atrapadas en el centro comercial. Y pues hay mucha gente que no ha aparecido, pero que puede estar bien, o es la esperanza de que esté bien porque han habido cortes de agua, cortes de luz, cortes de electricidad, en general todo lo que es internet se ha visto muy afectado, cobertura de telefonía móvil y hay muchísima desesperación de las personas que no han podido ver a sus familiares porque fue una zona afectada de unas 300.000 personas. Esos municipios son pequeños, pero están muy juntos y en su totalidad son bastantes personas. Andrés, ¿cuáles son las necesidades que tienen ahorita estas comunidades de migrantes allí en Valencia en estos instantes? ¿Y de alguna manera en que el resto del mundo pueda colaborar con ustedes, Andrés? Yo quería aprovechar, Sergio, y te agradezco el espacio porque lo más importante ahora es los migrantes que no tienen redes de apoyo. Sé que hay muchas personas que están en otras partes del mundo, que están preocupadas por sus familiares en Valencia, que no tienen ninguna red de apoyo, que se encuentran solos aquí y que no tienen ni idea de ellos. Entonces, yo pongo a disposición mis redes, por ejemplo, que quiera escribirme, de algún familiar que no tenga conocimientos para poder hacerlo llegar a los diferentes organismos municipales. Hay una asociación que se llama ESCO, que está haciendo este trabajo también a nivel más institucional. Estamos en contacto con ellos y hay una plataforma para las personas que están aquí que se llama la Federación de Casas Hispanas en la Comunidad Valenciana y la Plataforma Intercultural y diferentes asociaciones migrantes que están empezando a hacer ya la recogida de alimentos a partir de mañana para llevar a las familias vulnerables. Pero yo creo que lo importante para el eco que le podemos dar a esta noticia a nivel internacional las personas que tengan en Valencia familiares y que no tengan noticias para poder renunciarlo. Porque se habilitó un número directamente, el 112, para las urgencias, pero se habilitó un número únicamente para buscar a personas desaparecidas. Pero claro, si no tienes quien llame a ese número, pues no te van a buscar. Entonces, el objetivo que tenemos la comunidad migrante en este momento es pues de que todas esas personas como comunidad podamos estar unidos y podamos por lo menos buscar y que las personas que estén desaparecidas puedan volver a estar en contacto con sus familiares o que las desafortunadas pérdidas que hayan, pues que los familiares también puedan tener la debida noticia en su momento. Así que si ustedes saben de alguien o son familiares de personas que estarían en Valencia y que no han sido encontradas, los invito a que no solamente sigan a Andrés sino que también pueden perfectamente escribirles arroba Andrés Osorio Piso R es su cuenta de Instagram arroba Andrés Osorio Piso R y él, de alguna manera, pues va a colaborar con cada uno de ustedes. Andrés, es posible, te quería preguntar acerca, veo que estás rodando por la zona veo que no estás conduciendo Sí, es que estaba en la reunión justo No estás conduciendo No, no, no Sí, me di cuenta que no ¿Puedes voltear la cámara un poco para ver qué panorama se ve hoy? Porque he visto mucho de lo que ha ocurrido en estos, digamos Sí, en este momento no me encuentro en la zona afectada porque está totalmente restringido el paso Esto también quería preguntarte Tengo entendido que hay restricción del paso para evitar precisamente el caos pero ya no está lloviendo, ¿correcto? No, no, no Te pongo un poco lo que es el panorama Esto es una de las avenidas principales de Valencia Nos encontramos en hora pico a la una y media o dos de la tarde es la hora de salir a trabajar y como puedes ver, pues hay ausencia absoluta de coches Claro Carros Ya le digo como lo dicen aquí en España pero eso, que esta es una de las principales de Valencia y hay muy poco tráfico, muy poca afluencia de tráfico y la verdad que es algo que se puede destacar Ayer, por ejemplo, tenía conversando con venezolanos que estaban en los municipios afectados yo que sé, muchos trabajan de delivery creo que es una profesión que los venezolanos han adquirido en todo el mundo trabajando de delivery pues habían comprado su furgoneta su motocicleta con muchísimo esfuerzo con muchísimo sacrificio y la perdieron se quedaron sin sus vehículos y eso pues los deja automáticamente sin empleo personas que vivían en plantas bajas pues lo mismo se inundó la casa por completo y perdieron todo lo que es el material mobiliario televisores y les deja por una situación bastante complicada muy complicada estamos esperando dime te quería preguntar Andrés digamos que el temporal pasó ya por este lugar por Valencia pero pudiéramos ver algo similar en otras partes de España sí el temporal está ahorita en este momento en el norte de la comunidad valenciana la comunidad valenciana es como por decir la región andina Mérida, Táchera y Trujillo pues es igual la comunidad valenciana está integrada por Alicante, Valencia y Castellón en este momento el temporal está en Castellón la alerta roja la tienen los venezolanos en Castellón ya lo que ha pasado aquí en Valencia ha advertido a toda España porque también hemos visto en Málaga hemos visto en Jaén, en Andalucía hay como dos núcleos fuertes uno en Andalucía el otro en la comunidad valenciana pero ya después de lo que pasó ayer en Valencia se han empezado a tomar las medidas en las diferentes localidades donde está pasando la riada los venezolanos en Castellón tenemos también dos asociaciones de venezolanos en Castellón que están también pues informando a nuestra ciudadanía tenían una actividad el pasado domingo 27 que tuvieron que suspender por el pronóstico de tiempo tenían un encuentro familiar allí que se iba a generar pues para hacer un poco comunidad y compartir entre venezolanos pero se suspendió entonces bueno están ya advertidos esperemos que lo peor haya pasado ya y que a partir de ahora pues las previsiones que se tomen en Castellón y donde haga el paso de la tormenta pues sean más adecuadas así es así es Andrés te agradezco muchísimo el contacto de verdad y gracias por toda la información que nos ha suministrado pero importante para aquellos pues amigos que están ligados en el mundo y tienen familiares en Valencia miren no importa la nacionalidad igual pueden escribirle a Andrés y estoy seguro que les va a brindar un poco de información voy a repetir me están preguntando en el chat sobre los seguros perdón que te quito un minutico es importante dejarlo claro porque aquí funciona todo diferente lo conversamos en su momento cuando hablamos de los asilos en Valencia que también diste visibilidad a la problemática que había ya ha mejorado un poco pero sigue siendo muy difícil los seguros hay que esperar a que el gobierno declare una zona catastrófica que eso ya haría de que los seguros tuviesen diferentes tipos de cobertura o que el gobierno se haga responsable de los daños y pérdidas materiales aún no se ha hecho la declaración pero esto se estima que se haga el mar desde exactamente en principio todos los venezolanos que bueno todas las personas afectadas pero evidentemente hablo con esto con un medio venezolano las personas que hayan tenido su seguro y que tengan sus coberturas y se haga la declaración de zona de riesgo pues en principio el gobierno en coordinación con las compañías de seguro debería cubrir los daños materiales ha sido catastrófico las imágenes que Sergio compartió en su muro hace poco son tal cual son daños incalculables en viviendas en negocios en vehículos y va a ser algo lento no se cree que se restituya nada de manera rápida pero bueno lo importante es que sepan la información también lo estaremos publicando porque estamos organizados todas las asociaciones de venezolanos en la comunidad valenciana y enviando la información de los pasos que se tienen que hacer y cuando se haga la declaración de zona catastrófica pues los pasos que tienen que seguir también para recuperar o que les hagan una compensación de los daños materiales que han tenido así es bueno gracias Andrés nuevamente un fuerte abrazo seguimos conversando y pendientes nuevamente arroba Andrés Osorio piso R es la cuenta que tiene en Instagram donde pueden escribirle Andrés feliz día un fuerte abrazo gracias gracias Sergio feliz día a ti hermano chao